¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Explíquenos esta deliciosa comida que nos ha preparado hoy. Mira, aquí tenemos en el primer platillo el mar y tierra, que consiste mucho en lo que es mariscos, carnes, sazonadas al estilo norteño. Aquí tenemos la costilla de cerdo, muy sabrosa. Esta costilla se caracteriza porque está hecha al 100% al carbón. Tenemos el pollo asado, único en esta región. Tenemos el guacamole, los taquitos que no podrían faltar. ¿De qué son los taquitos que están acá? Los taquitos son de carne asada. Tenemos también las salsas, diversas salsas. La salsa verde es una receta secreta, no te la voy a dar a ti. Señores, ya empezaron los secretos acá. ¿Y la roja? La salsa roja es con chiles tradicionales 100% mexicanos. ¿Y la otra que tenemos para acá? Esa salsa es la especialidad de la casa y es una salsa muy cajeteada. ¿Qué otro tipo de comida ustedes ofrecen acá? No solo mexicana, sino puede la gente disfrutar de cualquier otro platillo que quieran, especial. Mira, nosotros tenemos todo tipo de carnes, churrasco, tenemos carnes, tenemos la variedad de nosotros de la carne, la que nos diferencia es que tenemos todos frescos, de buena calidad. Comida light, saludable, miren, nada de grasa tiene esta comida muy rica. Así es, nosotros tenemos variedades de ensaladas, tenemos la ensalada griega, ensaladas mexicanas. Una preguntita, Marcos, si una gente quiere mandar a hacer un buffet para una ocasión especial, ¿ustedes lo preparan también? Claro, nosotros, mira, nosotros tenemos una cocina que nos damos abasto para hacer un banquete grande, así como unas taquizas a domicilio. Nosotros tenemos lo que es ya, estamos preparados para hacer lo que son taquizas por mayor. O sea, que la gente lo llaman a ustedes y ustedes se trasladan hasta su casa o hasta el evento que la persona quiera, ¿verdad? Así es, nosotros ponemos todo, nada más es solo cuestión que nos llamen y nosotros estamos ahí. Bueno, pues dar los números de teléfono a nuestro público de la hora light para que te llamen. Claro, mira, nuestros teléfonos de aquí del asadero es el 973-272-6785. Así que ya saben, mi gente, llamen aquí al número de teléfono del asadero grill en la ciudad de Pasey para que disfruten una rica comida muy saludable como esta que tenemos hoy aquí. Así que no se pierdan, pueden venir con su familia y disfrutar de un ambiente familiar cualquier día de la semana. Así que, Marco, muchísimas gracias y despídete de la hora light. No, muchas gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros. Los esperamos aquí de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ok, muchísimas gracias. No se muevan, mi gente, que seguimos con más. Hemos llegado al final de su programa, que es nuestro programa también La Hora Light. Acuérdense que lo pueden ver por Cablevisión por los canales 69 en la ciudad de Pasey. 78 en la ciudad de Pasey. Todos los sábados a las 12 de mediodía. Y también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Instagram y manténganse conectados con nosotros como en nuestra página web www.lahoralight.com Y también nos pueden escribir a info at lahoralight. Así que hasta la próxima semana. Hasta el sábado siguiente. La Hora Light La Hora Light La Hora Light